La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenida a la sexualidad femenina. Aquí es el lugar de hablar. Bienvenida Elena Trojillo. Bienvenida a Tremas Lonís. ¿Qué tal? ¿Cómo está esto? Muy bien, encantada de estar nuevamente en los micrófonos de este programa. Claro, es que yo disimulo. Pero para que ustedes sepan que nosotras somos las psicoanalistas, no es que presentemos aquí llegan... No, es que somos nosotras. Lo que pasa es que hay que salirse un poco de las casillas a veces. Porque ustedes llegan a pensar que un psicoanalista no tiene que ser en el sentido del humor, no tiene sexualidad, no tiene deseos, No tiene... Es que en el momento que trabaja no tiene todo eso, Elena. Por eso que el paciente llega a pensar eso. Que después, claro, es difícil pensar que después el psicoanalista de una o de uno tiene vida también. Pero del mismo modo le pasa con el panadero. Parece que el panadero siempre está para uno. O el peruquero que va a tener otra vida. No tiene vida. Múltiples vidas. Y en todo caso, con el psicoanalista uno se puede preguntar qué vida tendrá. Y yo quiero preguntarte una cosa, Clemosa. Ay, ay, ay. A ver, a mí con las parejas me pasa. ¿Qué te pasa, Elena? Pues que uno... No cree que el otro tenga otras vidas. La vida que tienes es la que tienes. Pero no puedo conocer otras vidas que tenga la pareja. No puedo aceptarlo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es si el otro me dice esta es mi vida? No, no puede existir esta es mi vida. Es lo que tú ves. Para ti, el otro tiene la vida que tú ves que tiene. Pero tiene mucho más. Claro que tiene mucho más. Y poder tolerar que el otro tiene otras vidas. Pero eso puedo entenderlo como algo privado a mí. Como si me fuera infiel. No, infiel no. Pero privado a ti, sí. ¿Y eso está bien en el amor? Por supuesto. Está muy bien. Porque así puedo fantasear. Si todo fuese mío, dejo eso como un objeto. Eso sí como un peo, ¿no? Bueno, digo, un poco interesante. Cuando no es solo tuyo, cuando lo tienes que compartir es más interesante. No es compartirlo. No me tengo que imaginar que... Sino que tiene otra vida. Otras relaciones. No es compartir. Porque la persona que está conmigo, está conmigo. Es mía. En este momento es mía. Cuando está con otros, es otra persona. Entonces, no es esa persona con quien yo estoy viviendo. Es interesante. Es decir, que el otro, ¿no? Como cada uno de nosotros, somos diferentes según con quien estamos. Como si tuviéramos varias personalidades. De alguna forma, sí. Ya sé que la gente no le gusta, quiere ser de una sola forma y yo soy así. Intentando, no, al revés. Tendríamos que poder tener varias maneras. Además, se disfrutaría muchísimo mejor de lo que es un ser humano poder... ¿No? A veces hay gente que uno va y se encuentra que con esa persona no para de quejarse. Pero puede ser que su amigo o amiga sea un envidioso y que para tranquilizar su envidia uno se empieza a quejar. Y frente a otra persona escucha... Y perdón, ¿cómo se detecta la envidia? Ah, bueno, la envidia es muy fácil de detectar. Pero ahora mismo no se me ocurre ninguna cosa, pero... ¿Cómo se detecta la envidia entre nosotras? ¿Cómo se detecta? No sé, yo no me estoy escuchando. No, no, no. Yo no tengo ni idea. Que viene de afuera a decírmelo. Yo no me doy cuenta. Uno no puede darse cuenta, entonces uno no me doy cuenta. No sé si uno puede. Hay algunos que se van juzgando sobre la envidia y alguna conclusión llegan, que será errónea seguramente, por eso. ¿Se puede hacer desaparecer la envidia cuando hay otras personas? No, no se puede hacer desaparecer, pero hay una manera de convivir con la envidia, claro está. Tenemos que poder darnos cuenta que estamos con otros, con otras personas. Entonces al darnos cuenta que estamos con otras personas, que realmente son personas, entonces yo creo que ahí... ¿Por qué uno puede llegar a sentir envidia o confundirse con los celos si mi pareja con otras personas es súper simpática, no sé qué, no sé cuánto, y luego conmigo es muy seria? Bueno, pero también eso es una fantasía. Pero eso es como una tortura en la pareja. ¿De qué? ¿De creerse lo que uno piensa? Por supuesto que es una tortura. Por supuesto, si uno empieza a creer todo lo que piensa, es una tortura, eso es torturarse. ¿Y con quién se habla entonces si uno tiene esa preocupación? Bueno, volvemos al diván del psicoanalista. Pero si una mamá de casa nos está escuchando y dice, yo me atacan los nervios porque él está hablando con otras o porque se interesa con otras o porque hay cosas de su vida que no me cuenta. Claro, claro, es que nos pasa a todos, es que nos pasa a todos, tenemos un afán de poseer al otro y que nos pasa, pero claro, yo no me puedo dejar seguir por esa sensación. Pero me siento fatal. Sí, ya, por eso el diván del psicoanalista para poder despegarse un poco. ¿Conoces algún psicoanalista? Sí, yo conozco varios. ¿Y conocemos algún teléfono para facilitarle a Marisa que nos está escuchando? Sí, ¿el que tú conoces? ¿Cuál es? El 915596436. 915596436. No vayas a confundir, ¿eh? Y la dirección de mail es lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Bueno, y si nos escuchan desde Latinoamérica, también pueden ponerse en contacto con nosotras. Por el mail sin problema, sí. Y por Skype le podemos atender. Y después trabajamos por Skype, sí. Es decir, que no se den por perdidos, que le podemos encontrar un camino de solución para sus relaciones. Un camino de descubrimiento, porque hemos dicho que soluciones en sí no hay, pero es cierto que empezar a hablar en sí ya es una solución, es una solución. Además, la mayoría de las veces cuando uno inicia un tratamiento, al inicio ya tiene, cuando descubre lo que es, el instrumento que es, hay una pequeña luz que se abre que es maravillosa. Hay personas que hablan del psicoanálisis como si fuera una cosa de enamoramiento. Es que el ser humano tiene esa tendencia, ¿qué vamos a hacer? Tiene esa tendencia de enamorarse. No es una cosa con el psicoanálisis, sino uno no se da cuenta, pero se enamora de la gente con quien trabaja, se enamora del chofer del autobús que toma todos los días. La gente se enamora, pero no lo dice, pero que en el diván, como habla, entonces ahí aparece como con más fuerza, con más fuerza, ¿no? Pero enamoramientos tenemos por todas partes. Y eso es bueno. Y si pudiésemos hacernos cargo de esos enamoramientos, es decir, darse cuenta que a uno le pasa, yo creo que nos trataría muchísimo mejor los unos a los otros. Si uno lo tolera como algo normal, ¿no? Como enamoramientos, que claro, con esa gente que veis ahí todos los días, los mismos, ¿cómo no me voy a enamorar? Pero muchas veces, como no toleramos enamorarnos, porque claro, viste el colega de trabajo, no es tu tipo, ni es alguien con quien ni siquiera te irías a tomar una caña. Y sin embargo, tienes una relación que te parece que no sé qué, lo criticas todo el tiempo, te da rabia, eso también es una forma de enamorarse. Es decir, que estamos casi todo el tiempo enamorados. Qué barbaridad. Claro, pero es verdad que después viene la idea de también... A nosotras también nos pasa. Que estamos deprimidas o deprimidos porque no hacemos frente a esos, ¿no? Darnos cuenta a ese humano que somos. Es interesante porque en los temas laborales, que nosotras siempre insistimos mucho en estas cuestiones del amor, en los temas laborales hablar de amor precisamente está mal visto. Llevar a colación la cuestión de que por las personas con las que compartes el día nos encontramos en el estudio, nos encontramos con el técnico de sonido, en ese encuentro, en esa conformidad de equipo surge el amor. Por supuesto. Y surge también la vicisitud de las relaciones amorosas. Sobre todo cuando uno construye algo, fabrica algo. Entonces están todos trabajando... Hombre, que si no es como si fueras con un preservativo a trabajar. No podrías tener contacto con nadie. Es muy raro eso que pasa. Si pasa que era una persona muy enferma. Bueno, pero que después en los equipos de trabajo donde uno tendría que estar contento de poder participar a la fabricación de algo dentro del departamento en el cual está trabajando, que todo el mundo está trabajando en la misma dirección. Eso es súper bonito. Si lo pensamos así. Pero no lo vivimos así. Lo vivimos como que a ver quién me va a hacer daño, por dónde me van a pegar... Bueno, pero porque hemos sido educados así, hasta desde la propia empresa se fomenta que no hablemos entre nosotros, que no haya convivencia en los trabajadores. ¿Por qué? Porque se piensa que la gente unida genera conflictos. Va a plantear retos a la empresa, demanda de un trato favorable hacia los trabajadores o obreros. Claro, por eso que es necesario poder pensar la empresa como un lugar donde uno llega para trabajar y en ese momento es su vida. Es su vida, es un proyecto, cualquiera que sea la empresa, eso es su vida. Y como tal, tendría que estar trabajando para algo bueno. Aunque, porque si no, ¿qué? Estamos hablando de egoísmo. Prefiero perder yo para que el otro no gane. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Entonces no se dan. Hay pocos profesionales que se dan a 100% en el trabajo apropiándose como que eso es mi vida. Como si tu vida fuera tuya. Bueno, quiero decir que es la que me toca vivir. Es la que me toca vivir. Entonces, ¿cómo? Me voy al trabajo y digo, el trabajo me hace sufrir, que los colegas no sé qué, no sé cuánto. Pero no puedes pensar solo en ti. Bueno, pero... Estás en relación con un montón de personas, no eres solo tuyo. Tu cara no es tuya. Te la miro yo. No entiendo por dónde quieres ir. De que a veces hay que hacer cosas o hablar con otros o escuchar a otros porque tu vida no es tuya. No puedes hacer lo que quieras. Pero yo digo que justamente sin hacer, si yo me tomase mi vida como que la tengo que vivir, ya podría darme cuenta que hay otros. O va a la par, ¿no? Darme cuenta que hay otros y que tengo la posibilidad de compartir algo con otros seres humanos. Pero eso se da cuenta a uno un ratito y se lo olvida. Claro, porque enseguida vienen las cosas raras que hacen los demás. Y me recuerdo, ¿no? Que el otro que viene, me viene a enseñar que es diferente. Y si es diferente, ¿por qué es diferente? ¿Por qué uno tiene que ir constantemente o con cierta regularidad al psicoanalista? ¿Por qué no es una cosa que uno vaya y diga, venga, curado? Como el queso. Bueno, porque el psicoanalista, entre otras cosas, te ayuda a no creerte lo que te pasa por la cabeza. A no creerte que tus fantasías son fantasías que no tienen que ver con la realidad. Entonces, eso es una cosa que lo que tú crees, ¿no? Porque uno cae en el querer encontrar un sentido. Entonces, cuando caes ahí, el psicoanalista te saca y te dice, ¡Eh, eh, no es, no es! Entonces, claro, ya puedes otra vez, ¿no? Digamos, rodar sobre pensamientos, rodar sobre acciones, y ya no sobre mis fantasías que me llevan a cualquier lugar. ¿No es así? Es flipado, es flipado. Bueno, es una manera, hay muchas otras. Eso es una manera de hablar, es una manera de pensar el asunto. Hay otras diferentes. Ahora va a hablar Elena y va a decir una cosa diferente. Sexo, yo quiero hablar de sexo. Pero, ¿y de qué crees que estamos hablando? Ay, no sé, que tú te dices una cosa muy complicada. Si dices que has flipado, es por algo, ¿no? Un orgasmo. Un orgasmo, pero quería que no se enterara nadie. Sí, sí, no hiciste ruido, ¿eh? Te quedaste calladita. Las mujeres somos especialistas en eso. ¿En quedarse callada? Sí. Escuché hoy también en un recital ahí, incluso lo anoté, ¿no? El silencio. Y después tomaba represarias. Se queda callada la mujer para escuchar lo que pasa, y después se responde con represarias. Es decir, que se va a vengar de lo que ha escuchado. En lugar de intervenir en el momento y abrir la boca y decir lo que le gusta, lo que no le gusta, se queda callada y después se va a vengar. Qué mala. Y, bueno, así es una manera. Después no debe ser únicamente de las mujeres. Es un mecanismo humano. El silencioso también le pasará algo parecido. Es un mecanismo que suele utilizar el ser humano. Lo de siempre. Lo que no conviene es que eso sea la única manera que practica en sus relaciones sociales. Bueno, es como el estreñido, que de vez en cuando suelta el tapón, ¡pum! Pero es un lío, ¿no? Es tanto cerrado y luego hay todo de golpe. Poco a poco puede ser mejor llevado, ¿no? Poco a poco, ¿qué? Poco a poco todo. Poco a poco el amor. Poco a poco la cata. ¿Pero por qué poco a poco? ¿Por qué podemos decir mucho a mucho? Porque si me callo siempre y luego lo suelto todo de golpe, va a ser mucha la agresividad. Bueno, pero es que también es una fantasía. No se puede largar todo de golpe. Justamente por eso surge la agresividad. Porque cuando pienso que ya se lo voy a contar todo, es que no voy a poder. Impotente. Impotente. Claro. Entonces me encuentro que soy impotente y digo, no lo he conseguido. No le he dicho todo lo que quería decirle. Me han dejado fatal. Ahora ya, además, impotente. Silenciosa e impotente. Yo me voy. Tú también puedes escribir a lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com Voy a escribir y voy a ser la gata silenciosa. Bueno, ¿entonces qué voy a escribir? Va a ser un nombre en clave. De acuerdo. Muy buenas y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. La vida se compone de las personas. 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 ¡Gracias!